Asados Ay, 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 cocinero, mi causa ¡Ay, ay! ¡Mierda! Guau, ¿cuál es tu platillo estrella? O sea, si tuviéramos una cena romántica, ¿qué cocinarías? O sea, de pequeño se murió mi cu y lo usé para cocinar algo, güey ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso, güey? ¿Cómo se tocó en el censo?